¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encuentro en una situación incómoda para los dos Yo quiero ver la luna y vos siempre el sol Será la distancia que nos mata lentamente O seré yo que ando mi loco por siempre perderte No sé hasta si merecís al oído Son palabras tuyas, nunca fueron mías Miedo que las aguas negras no demuestran lo que por mí Sentiste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!